Muy buenas. En la parte anterior, al profesor Moore, que ha dedicado su vida al estudio de los fenómenos sobrenaturales, le dan la noticia de que la universidad donde trabaja quiere cerrar su departamento porque su compañero ha desaparecido con un donativo. Para evitar el cierre, tiene 72 horas para demostrar la existencia de los fenómenos metasíquicos. Como no puede hacerlo solo, se dispone a buscar a su compañero. Continúo con la segunda parte de An English Haunting. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, al final no conseguí la cerilla, como yo pensaba. Voy a ir al teatro a ver a la Medium. Vale, a ver. Cartel. Declaraciones de supuestos científicos que avalan los poderes psíquicos de Beatrice Shaw. No conozca ninguno. Probablemente sean nombres falsos. Probablemente. El otro cartel. A la comunidad científica se tomaría en serio los asuntos sobrenaturales si no existieran este tipo de espectáculos frívolos. Vale, a lo mejor este no me deja entrar, ¿verdad? El portero. No se puede entrar una vez ha comenzado el espectáculo, señor. Disculpe. Señor, me gustaría ver a la señora, señorita Shaw. Señorita Shaw. Me temo que es imposible, señor. La función está a punto de acabar y todas las entradas para la siguiente representación ya están vendidas. Creo que no me ha explicado bien. No estoy interesado en el espectáculo. Quiero hablar con ella. La señorita Shaw no habla con la prensa. No soy de la prensa. ¿Un admirador? Señor. Tampoco. No importa quién sea. La señorita Shaw no habla con nadie. Hablé, eh... Es urgente... No. ¿De verdad habla con los muertos? Oh, sí, señor. Sus poderes psíquicos le permiten hablar con los difuntos. Es escalofriante a la par que asombroso. ¿En serio cree que tiene poderes? Es bien conocido por todo Londres que sí los tiene. Que todo el mundo lo crea no certifica que sea cierto. Bueno, señor, esa es su opinión. Le hago saber que fue llamada por la reina Victoria. Y según cuentan, nuestra soberana salió muy satisfecha de esa reunión. Dígame, ¿cree que la reina fue víctima de un engaño como sospecha usted? ¿Insinúa que la reina es tan poco inteligente como para caer en un fraude? No permitiré que ultraje a la corona de esa manera, señor. No he dicho nada sobre la reina. Todo lo está diciendo usted. Vale. Si todo lo que se afirma sobre Shaw fuera cierto, eso supondría un gran paso adelante en la ciencia. Pero desafortunadamente no lo es. Varios científicos han certificado los poderes psíquicos de la señorita Shaw. ¿Quién es? En ese cartel de la izquierda tiene declaraciones de varios de ellos. ¿De la izquierda? ¿De qué izquierda? Creo que se refiere al cartel que está a la derecha. Parece que la señorita Shaw sabe publicitar bien sus espectáculos. Como también parece que algunos científicos no tienen reparos a la hora de vender su dignidad. Vale, no sé si esto se repetirá de nuevo sobre los poderes de la señorita Shaw. Lo siento, pero no voy a comenzar un debate científico con usted, señor. Vale, ahí se acaba todo. Es urgente. Tengo que hablar con la señorita Shaw. Se lo vuelvo a repetir, señor. La señorita Shaw no habla con nadie. Y mucho menos con desconocido. Es una persona reservada. ¿Le puede decir que Patrick Moore quiere hablar con ella? ¿Quién es Patrick Moore? ¿Usted? Sí. Siento decirle que no tengo contacto con ella. Solo me encargo de que nadie intente entrar en el teatro al comenzar el espectáculo. ¿Hay alguna manera de que pueda hablar con la señorita Shaw? No puedo hacer nada por usted a menos que me lo indique el señor Westmore, el dueño del teatro. Está bien. ¿Dónde puedo encontrarlo? No, no lo decía en serio, señor. Supongo que será más productivo hablar directamente con él que estar dando vueltas en círculos con usted. Espero que... Uy, esto está mal. Pone, espero que se no se ofenda. No se ofenda, sí. Es que le sobra un se. Espero que no se ofenda. Ninguna ofensa, señor. Si tiene ganas de perder el tiempo, puedo decirle dónde se encuentra ahora. Sí, por favor. El señor Westmore suele pasar las tardes en la sede de la Aves. La Asociación Británica de Estudios Sobrenaturales. Tengo aquí una caja de cerillas... Ahí está la cerilla. Ahí está la cerilla. Tengo aquí una caja de cerillas de la sede. Bien inscrita la dirección en la cubierta. Y se ha mojado. Qué bien. Se cayó en el charco. Le pido disculpas por mi torpeza, señor. Ahora mismo, no, déjelo. Vale, pero la cerilla está mojada. Disculpe de nuevo la torpeza. Puede quedarse con la caja si así lo desea. Vale. Sé dónde se encuentra la sede de la asociación. Pero gracias por la caja de cerillas. Supongo. Vale, nuevo lugar, la sede de la asociación. No me dejará entrar, ¿verdad? Esto usted es lo cierto. Aunque me dijo que intentaría hablar con el señor Westmore. Espero que tenga suerte. Vale, ahí se acaba todo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bien, la caja de cerillas está mojada. La caja está tan mojada que se está deshaciendo en mi bolsillo. Me desharé de ella. Y la cerilla... Solo había una cerilla dentro. Y está húmeda. No creo que prenda. Una cerilla húmeda inservible en estos momentos. En estos momentos. ¿Cómo puedo secar la cerilla para que funcione? Vale, no se me ocurre dónde secar la cerilla ahora mismo. Así que voy a ir a la aves. Aquí no era donde no me dejaban entrar, ¿no? Por un artículo que escribió en el periódico. Comunique a los miembros de la asociación que con gusto me hubiera quedado a la sesión, Carlson. Pero tengo varios asuntos que atender. Como desee, señor. ¿Desea algo más, doctor? Eso es todo, Carlson. Acuda al salón. No se preocupe por mí. Que tenga una buena tarde, doctor Stone. Hasta mañana, Carlson. Profesor Moore. Doctor Stone. ¿A qué se debe esta provocación? ¿No se le cae la cara de vergüenza al venir aquí? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Sabe muy bien a qué me refiero. Ah, por Dios. Ese maldito artículo, ¿verdad? Usted y su colega, el profesor Ward, ridiculizaron a esta institución. No fue exactamente así. El editor de la Gaceta de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, nos encargó un artículo sobre el papel de la aves. Lamento que antepusiéramos la honestidad a la moderación. Las palabras de ese artículo fueron difamatorias. Si les sirve de consuelo, no debimos firmar ese artículo. No era nuestra intención el enemistaros con ustedes. Excusas. Déjame citarles sexualmente. Cualquier supuesto testigo con una historia mínimamente hilvanada, podría pasar los escuetos filtros de la aves y engrosar su archivo de casuística. Sí, bueno, pero... La aves cuenta con un extenso catálogo de material gráfico que no prueba la existencia de vida en el más allá. Pero sí la ingenuidad de sus miembros. Nos dejaron en ridículo ante la opinión pública. Ya tenemos suficiente con los negacionistas del espiritismo y los periodistas escépticos. Por el amor de Dios, ustedes parece que estén de su lado. Pero no importa, ¿sabe qué? Estábamos estudiando tomar acciones legales contra ustedes dos por difamación. Pero tras el escándalo del profesor Ward, creo que no hará falta, ¿no? Tanto la credibilidad de Nelson Ward como la suya están por los suelos. No sé a qué ha venido a este lugar, pero espero que sea recibido como bien se merece. Es decir, que lo echen a patadas de aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Patrick Moore. ¿Se encuentra el señor Wes Moore aquí? Sí, señor. ¿Podría hablar con él? En estos momentos está ocupado. Los miembros de la asociación comenzarán en breve una sesión de espiritismo. El señor Wes Moore es quien la dirigirá. Vale, aquí será donde tengo que usar la máquina para que aparezca un fantasma. Dígale que el profesor Moore querría hablar con él. Como le he dicho, está ocupado. Los preparativos de una sesión de espiritismo han de hacerse con cuidado. Vuelva más tarde, cuando haya acabado la sesión. ¿Cuánto durará la sesión de espiritismo? Lo ignoro. Algunas han tardado 20 minutos y otras 5 horas. 5 horas. Así es, señor. ¿Puedo entrar en el salón? Solo los miembros de la Asociación Británica de Estudios Sobrenaturales pueden entrar al salón. Vale, ya estoy viendo, ya estoy viendo lo que está pasando aquí. Vale, vale, ya lo veo. Ahora entiendo, ahora lo explico. Primero vamos a mirar, a leer esto. ¿Cómo puedo hacerme miembro de la Aves? Por recomendación de otro miembro, señor. Soy miembro de la Aves. No, no lo es, señor. Gracias por su ayuda. No hay de qué, señor. Ahora, si me disculpa, tengo que examinar minuciosamente el último número del boletín de la asociación antes de que entre mi imprenta. Supondría un problema que se me pasara alguna errata. Créame cuanto le digo que una errata es el menor problema del boletín de la asociación. Este tío no aprende. Este tío no aprende. ¿Cómo dice? Nada. Vale. Lo que iba a decir es lo siguiente. Aquí están las fotografías seguramente de los miembros de la asociación, seguro. Son fotografías de todos los miembros que pertenecen a la Aves. Por eso puse mi fotografía en un marco. No, seguramente voy a poner, voy a quitar una foto de aquí y poner la mía. Oiga, ¿qué pretende hacer? Yo, nada. Respete esa institución, por favor. Vale, hay que hacer que se quite. Hay que hacer que se vaya de alguna manera. Paragüero. Ya tengo suficiente mala reputación aquí como para que me acusen de ladrón. Fotografía. Eso no es un fantasma, ni siquiera es una persona humana. Es una litografía a escala de San Juan de Gustave Doré. O Chornosa. Vale, el lema de la asociación. Tienen enmarcado el lema de la asociación. La veracidad del fenómeno se fundamenta en el relato de los testigos. Por esa razón, en su catálogo de casuística entra tanto la aparición de un campesino del siglo IX como la de los tres mosqueteros. La ventana. Desde aquí puedo ver el puente de la torre y la incesante actividad portuaria del Támesis. Libro. Una copia del tratado sobre el miedo. Primordial. ¿En serio? Es un mito, una invención. La asociación lo exhibe como si fuese real. Vale, es que puedo hacer campanita. Ah, ajá. No me va a dejar entrar, obviamente. Va a decir, ¿a dónde vas? Señor, solo los miembros de la Aves pueden entrar al salón. Emblema. El emblema de la Aves. La frase en latín se traduciría como en busca de la verdad. Cordel y campanita. Puedo tirar. El cordel que acciona la campana conecta con el salón. ¿Eh? Y se va. Ahora, ahora, ahora. Ahora puedo cambiar una foto por la mía, ¿no? Y le puedo decir, han llamado a los señores. Ahora le puedo decir que ahora sí soy miembro de la Aves. Ahora no, Carson. La sesión espiritista está a punto de comenzar. No vuelvo a interrumpirnos. Disculpe. Ahora hablo con Carson y le digo, mira, mi foto está ahí. Sí soy miembro. Admirando la fotografía, señor. Me estaba buscando en ellas. Ahí estoy. El tercero de la tercera fila. ¿Cómo? Déjeme ver. Cierto, es usted. Alistair Ainsworth. Qué extraño. Creía que... Creo recordar que su nombre era Patrick Moore. Y que no era socio de esta asociación. Alistair Patrick Ainsworth. Vale. Buena jugada. Se lo he inventado sobre la marcha. Ese es mi nombre completo. Y por supuesto que soy miembro. ¿Puedo acceder ya al salón, Carson? Eh... Sí, supongo que sí. Muchas gracias. Puede volver a su trabajo. Pues nada, ya está. Vale, lo de poner la foto en el marco tenía que haberlo hecho ahora. Quiero intentar hacer las cosas en el momento en el que hacen falta. Cuatro humildes mortales reunidos en la oscuridad. Iluminamos la senda a través del velo. Siga el camino hacia la luz y entre en contacto con nosotros. Oh, Luz Big Bang Beethoven, ala. ¿A quién quieren... ¿Con quién quieren hablar? Honrenos con su presencia. Beethoven era sordo, Westmore. ¿Quiere que nos escuchara desde el más allá? Silencio. Concentrémonos. Vale, ¿puedo activar ahora...? Oh, Luz Big Bang Beethoven, le rogamos que rompa el velo que separa nuestras realidades. ¿Puedo usar el prototipo ahora? ¿Será mejor que espere a que acabe la sesión de espiritismo? Pues no, ahora no. Eh... A ver, ¿tengo algo por aquí que hacer? Aparte de hablar con Westmore. Se molestará si interrumpo la sesión. Espero que esto no dure mucho. Vale, pues a lo mejor... ¿El prototipo con qué? Pues no, no se puede usar. Y no creo que haya que esperar, porque si no... No podría hacer nada. Debería quedarme quieto y callado. Westmore no me ayudará si estropeo la sesión espiritista. Vale, el otro quiere que aparezca, pero algo me dice que no va a aparecer nadie. Y no me puedo mover, tampoco. Si de lo contrario no quiere que lo molesten, deleítenos con su música. Algo hay que hacer, pero no... No pillo. No, hay que esperar. Pero me puedo ir. Vale, puedo entrar al salón. No sé qué hay que hacer. Con su música, espérate, espérate, ya está. Ya está. Dice... Que suene la música, ¿no? Entonces... Si voy a la universidad... Han dicho antes que él sabía tocar la flauta y que sabía tocar algo de Beethoven, si no recuerdo mal. Entonces... Si al alumno a este le doy la tarjeta, ¿le dará la flauta? ¿Ha pensado ir a un especialista? ¿A qué se refiere? Tiene todos los síntomas de un cuadro de ansiedad. Tenga esto. Esta persona debería ayudarlo. ¿Un loquero? ¿Un psicólogo? ¿Un loquero? No, un psicólogo. Usted nos ha hablado de Freud. Y se me dice que soy víctima de una sexualidad frustrada. Estamos en Inglaterra, hijo. Una de las frustraciones sexuales. Pero lo suyo es simple estrés por exceso de trabajo. Haga mi caso y pocas en manos de un especialista. Cuando acabe la sesión, soplará tan fuerte esa flauta que los músicos de cuerda tendrán que hacer un esfuerzo sobrehumano para que pueda escucharlo. Le haré caso, profesor. E iré ahora. ¿Me hace el favor de quedarse con la flauta? Ahí está. Por supuesto. Venga. Vale, tengo la flauta. Y a lo mejor tengo que ir... A ver, ¿cómo se puede usar la flauta? No veo la necesidad de tocar la flauta aquí. Pues ya está, es eso. Entonces, vamos a la sesión. Y aquí sí va a tocar la flauta, ¿verdad? Espero acertar con las primeras notas de la quinta sinfonía. El espíritu de Ludwig van Beethoven se ha manifestado. Si su deseo es que no lo molesten, así se hará. Agradezcamos su amabilidad y demos por zanjada esta sesión. Hasta se acabó la sesión. Ya se pueden encender las luces. Un éxito, señores, ¿no es cierto? Un éxito. Desde luego Westmore. El mismísimo Beethoven manifestándose. Ha sido una lástima que no se encontrara muy receptivo. Así que, si les parece bien, podríamos tomarnos un descanso e intentarlo de nuevo. A mí me parece bien. Segundo la moción. La espera se hará larga, pero merecerá la pena. Y así sea. Vale, pues ahora puedo hablar con Westmore. Vale, aparte de Westmore... ...hay algo más. Velas. Son velas perfumadas. Ese tipo de velas hacen que las energías espirituales lleguen con más intensidad. ¿Quién lo dice? ¿No lo sabe? Debería leer más. ¿Un radiador? ¿Un radiador? Un diélite fabricado por The American Radiator Company. El calor que desprende hace que me cueste salir a las frías y neblinosas calles de Londres. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Una biblioteca? Veo varios ensayos científicos sobre temas preternaturales. Aunque la biblioteca se nutre mayormente de novelas góticas de terror. Vale, quizá pueda... ...hablar con esta gente antes. Eh, Westmore. No sé. Vestimenta pasada de moda, aspecto de profesor de universidad. Diría que usted es el profesor Moore. Pero al profesor Moore se le caería la cara de vergüenza acudiendo a esta institución después de lo que escribió sobre nosotros. Así que no debe ser él. Lamento decepcionarle, pero soy el profesor Moore. He venido a pedirle un favor al señor Westmore. Pues espero que no sea lo que donceda. Buenas tardes. Al estar todos enfadados. Mr. Green. ¿Sabía que si uno se mira al espejo durante media hora... ...su cara me suena? Usted es el doctor... ...el profesor Moore. No debería estar aquí. Este salón es de uso privado para los miembros de las aves. Hacemos excepciones de vez en cuando, pero no con personas que pretendan denigrar a esta asociación. ¿Viene a reconocer que las palabras que vertió sobre esta prestigiosa asociación estuvieron fuera de lugar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mmm... ¿Le voy a decir que no? No fue mi intención poner en duda las actividades de las aves. Pero no sería sincero con usted si le dijera que me arrepiento de ello. Su franqueza le honra. Pero pienso que su artículo estuvo fuera de lugar. Bueno, no fui yo quien publicó que el más allá es un limbo burocrático repleto de edificios administrativos para los difuntos. Esto es igual que Viterchus. Era una hipótesis. Aunque me sorprende que tenga el valor de escudir aquí. ¿A qué ha venido, si se puede saber? Tengo que tratar unos asuntos con el señor Westmore. Ahí lo tiene. ¿Qué decía sobre el espejo? ¿Está al tanto del descubrimiento del doctor Frank Carroll? No. El doctor argumenta que si se mira fijamente un espejo durante un periodo comprendido entre 3 y 4 horas, la imagen que éste nos devuelve es el aspecto que tendríamos en aproximadamente una década. Aunque sé que usted no estará de acuerdo, por supuesto. No me gustaría decepcionarlo, así que le diré que está en lo correcto. ¿Quién está en lo correcto? ¿El doctor Frank Carroll? No. ¿Usted cuándo se refiere a que no estaré de acuerdo con lo que afirma el doctor Carroll? Vale, tengo que hablar con el señor Westmore. ¿Si me disculpa? ¿Cuándo se refiere a que no estaré de acuerdo con lo que afirma el doctor Frank Carroll? Vale, a ver. Un cuadro. El infame castillo Orton de Grolbadia, pintado por el holandés Gries Bransma. Se dice que el espíritu del nigromante Welmar Korowek está retenido en un cuadro dentro del castillo. Sí, claro. Percy Walpole. ¿Un nuevo miembro? Excelente. ¿Cómo se llama, joven? Alistair... ¿No se acuerda? Puede llamarme simplemente Alistair. ¿Usted llámame señor Walpole? Creo que han intentado invocar a Beethoven. Así es. Y creo que ha sido una pérdida de tiempo. Vaya, yo también lo creo. No me gusta su música. Hubiese preferido invocar a Mozart. Ha sido un placer. Lo mismo digo Alistair. Círculo de invocación. Intente mantenerse alejado del círculo de invocación. Aún conserva energía espiritual y le vamos a necesitar. A ver. Bueno, no. Después. A lo mejor hay que usar el prototipo con el círculo. Porque dice que el prototipo se supone que potencia la energía espiritual. Y aquí ha dicho que el círculo retiene un poco de energía residual. Así que puede ser que haya que usarlo. Pero primero voy a hablar con Westmore. ¿Qué hace aquí, profesor Moore? Necesito entrar en su teatro. ¿Cuál de ellos? Poseo teatros por todo Londres. El Westmore Theatre. Es bien sencillo. Pague una entrada y entre. ¿Para eso ha venido aquí? Tengo que hablar con Beatrice Shaw. Es de vital importancia. Oh, Beatrice. Está haciendo una sensación en todo Londres. No le hacía admirador de la señorita Shaw. O también quiere desacreditarla como intentó hacer con nosotros. Es un asunto personal. En ese caso, espérela al acabar la segunda función que tendrá lugar esta noche. Un carruaje la espera siempre en la salida trasera. Si tiene suerte, la encontrará de buen humor y puede que hable con usted. No dispongo de tanto tiempo. Pensaba que... Ah, creo que entiendo lo que está pasando aquí. Ha acudido a mí para acceder al camerino de la señorita Shaw. Tener un encuentro de ella y tratar... No sé qué es lo que quiere tratar con ella. Y si le digo la verdad, tampoco me importa. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Sabe una cosa, profesor Moore? Acabamos de tener éxito en una sesión espiritista, así que me siento de buen humor. Puedo darle lo que quiere. Le estaría muy agradecido. No será tan sencillo, profesor Moore. Deberá ganárselo. ¿Qué tal una apuesta? ¿Una apuesta? No subestime nunca una buena apuesta. Parte de mi fortuna se debe a ellas. Bien, ¿de qué se trata? Primero planteemos el terreno de juego. Lo que pongo en juego ya lo sabe. Le daré acceso a los camerinos de mi teatro para su encuentro con la señorita Shaw. ¿Qué se juega usted? Si se trata de dinero, yo... Olvide el dinero. Bueno, soy una de las mayores fortunas de Inglaterra. Le pediría que se jugara una disculpa pública en un medio de tirada nacional. Pero sé que es un hombre de convicciones y no lo hará. Aunque no le haré ascos a algo de valor. Enséñeme qué se juega y le explicaré la apuesta. ¿Se va a jugar el prototipo? Seguramente. Es que no tiene nada que... Bueno. El cuaderno no creo y el glosario no creo tampoco. Vale, vamos a ver si el prototipo le interesa. ¿Considera eso como algo de valor? Guárdeselo. Ah, pues no lo quiere. El glosario no se puede usar, es solo para leer, así que nada. ¿Qué más? El cuaderno también es para leer, así que no lo va a usar. Que no tengo nada. No tengo nada, una cerilla, no creo. Y el bote de cristal tampoco. Vale, y si utilizo el prototipo con el círculo, a lo mejor cuando vea para lo que funciona, para lo que sirve. A lo mejor si lo quiere. Descartar esa idea. Pues no, no tengo nada. Vale, a lo mejor... A lo mejor hay que ir a la casa y a lo mejor hay que encontrar una prueba de la existencia de fantasmas, o a lo mejor hay que atrapar un fantasma dentro del bote de cristal o algo así. Y eso sí le interesa. Pero antes... La cerilla está mojada. No se me ocurre cómo puedo secar la cerilla. No se me ocurre cómo puedo secar la cerilla. Vale, vale, vale. Me acabo de acordar. Decía que el... A ver. No me he dado cuenta. Antes decía que el radiador estaba soltando mucho... Mucho calor. Así que a lo mejor... Dejaré un rato la cerilla sobre el radiador. Con suerte la humedad que ha absorbido desaparecerá. Vale, está esperando. Creo que ya estaría. Listo. Ahora sí. Vale, ahora sí. Te tendré que ir a la casa, encender el... Encender la lámpara de aceite y a ver qué encuentro en la casa. A ver, la casa está aquí. Vale, a ver, encendemos la lámpara y usamos la lámpara con la oscuridad. Hay una mesa en el fondo, en la pared del fondo. Es un buen lugar para colocar la lámpara. Un poco más de luz vendría bien. Vale, bien. Aquí hace frío. Una temperatura mucho más baja de la que debería haber en un lugar como este. Sin lugar a dudas, se trata de una señal inequívoca de actividad sobrenatural. Según el cuaderno del profesor, las manifestaciones solían concentrarse aquí abajo. Debería comenzar a investigar. Se escuchan pasos en el piso de arriba. Sí, pero ¿sabes que hay gente dentro? Había al menos dos personas más dentro, ¿verdad? Deben de ser los otros dos guardias de los que hablaba el limpia bota. Ay, ahí está el fantasma. Ah, aquí estás. Estaba pensando que no solemos revisar el sótano. ¿Quieres revisar el sótano? Adelante, puedes bajar. Pero tendrás que hacerlo solo. ¿Solo? ¿Y bien? Creo que tienes razón. Olvidémonos del sótano. Además, ahí abajo huele mal. Toda esa peste, humedad y... También has escuchado los ruidos, ¿verdad? Algo extraño ocurre en esta casa, Roy. A veces, pienso que no estamos solos. Hay algo más. He visto cosas. ¿Qué has visto? ¿Sabes el espejo grande de la planta superior? Vi una sombra reflejada en él. Estaba a mis espaldas. Me giré rápido y no había nada. Estoy diciendo esto en confianza, ¿vale? Así que ninguna palabra al jefe. No quiero que me despida porque crea que estoy loco. Esta casa no me da muy buena espina. Si no fuera porque necesito el dinero, no estaría aquí. Estoy comenzando a ponerme nervioso, Roy. Necesito tomar un poco el aire. Te acompaño. También me vendrá bien salir de este lugar, aunque solo sea por unos minutos. Eso significa que puedo subir a la parte de arriba de la casa. Una sombra en el espejo. Interesante. De todas formas, no debería preocuparme por esos tipos. Tanta sugestión hace que estén lo bastante asustados como para bajar aquí. Puedo investigar sin problemas siempre que procure no hacer mucho ruido. Así que manos a la obra. Vale, ¿va a salir? ¿Puede salir o no puede salir? No oigo nada. Deben de seguir afuera, como han dicho. Aún así, no debería atentar a la suerte. Vale, no va a salir. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una mesa, un botellero, conducto de ventilación, estantería. Vale, a ver el botellero. Algunas de las botellas contienen un líquido negruzco. El resto están vacías. Vale, puedo llenar de líquido. La mayoría de las botellas están vacías a las que no flota un líquido grumoso que poco se parece al vino. No voy a rellenar el vaso con eso. No es un vaso, es un bote. Conducto de ventilación. El conducto de ventilación que comunica con otras estancias puede servirme para saber si esos tipos vuelven a entrar en la casa. Aquí hay espacio suficiente para dejar mis útiles de investigación. Vale, supongo que habrá que dejar el prototipo ahí. Estantería. Libros mohosos. Una olla oxidada y un cuerpo disecado. No hay nada que necesite de la estantería. Vale, ya está. Yo creo que hay que usar el prototipo, ¿verdad? Espero que funcione. Nuestros estudios llegaron a la conclusión que hay cierta relación entre las manifestaciones sobrenaturales y las ondas electromagnéticas. Ahora mismo la máquina está agitando esas ondas con objeto de potenciarlas. Parece que está funcionando. La temperatura ha caído considerablemente. El siguiente paso es entrar en contacto con las entidades. Por lo que sé, Thomas Heimur fue el primer inquilino de la casa y se ahorcó en este mismo sótano. A partir de entonces comenzaron los fenómenos extraños. Dios, estoy tan nervioso. Allá vamos. Vale, no sé qué... No, yo creo que cualquier cosa... ¿Hay alguien ahí? Mi nombre es Patrick Moore. ¿Y el suyo? Manifiestese. Tomás Heimur. Le invoco. Sí. Tomás Heimur. ¿Ese es su nombre? Comunicación bidireccional. Tomás Heimur. Le haré unas preguntas. Si desea decir sí, golpee... Déjeme salir de aquí. Vale. Mi máquina. Increíble. Una concentración de energía se acaba de materializar de la nada. Vale. Esto es igual que... De Paul Sergei's. Un reloj. No puede ser. Es un viejo reloj... Y oxidado. Yo creo que... El I-I sobra. Sería mejor. Es un viejo reloj oxidado. Y se ha materializado... En la concentración energética del techo. La transferencia sobrenatural de un lugar a otro está catalogada como aporte. Lo que acabo de ver es un portal a otra dimensión. Nunca pensé que sería testigo de uno. Tiene una fecha inscrita en el reverso. 1.812. Maldita sea. Esos ruidos vienen del sótano. ¿Deberíamos bajar? ¿Estás loco? No hay duda de que esta casa está encantada. Vamos a decírselo a Tom. Y si quiere bajar, que lo haga él. ¿Dónde está? Vigilando la puerta. Le diré que venga corriendo aquí. Creo que se acabaron las investigaciones por el momento. ¿Se han ido todos, incluido el limpiabotas? Un aporte. Aún no me lo creo. Quería una prueba de la existencia del más allá. Maldita sea, aquí la tienen. Y esta casa... No tengo palabras para expresar tal descubrimiento. Es el Everest de las casas encantadas. ¿Veis, idiotas? He podido salir por la ventana. Así que, si habéis escuchado ruidos en el sótano, es porque alguien se ha colado por ella. A partir de ahora, quiero a uno de vosotros vigilando el sótano. Echadlo a suerte. Pero como vuelva a escuchar de nuevo historias de fantasmas, os juro que os patearé el culo. ¿Entendido? Usted es el tipo que quería entrar en la casa, ¿cierto? Sigo queriendo hacerlo. De hecho, he intentado localizar al propietario, pero no he podido. ¿Me jura que no ha estado merodeando por la casa? Alguien ha entrado en ella, y algo me dice que estaba compinchado con ese mocoso limpiabotas. Espero que no esté acusando de... Que no me esté acusando de entrar sin permiso en una propiedad privada. No, no estoy diciendo eso. Creo. De cualquier forma, no quiero verle deambulando por aquí. ¿De acuerdo? Vale. Consigo una prueba material del más allá. Eh... Ah, aporte. Está aquí la palabra aporte. Sí, el uno. Aporte. Fenómeno que consiste en la aparición espontánea de objetos sin explicación lógica. Normalmente suelen ser objetos con un alto porcentaje metálico. Como relojes, anillos, collares o pulseras. El investigador Frederick Heddinger sostiene que el metal es el único elemento que puede materializarse con cierta consistencia desde el mundo espiritual. En la fotografía, un anillo se materializó durante la sesión, una sesión espiritista, en Bloomsbury 1901. Vale, yo creo que hay que ir leyendo el glosario a medida que el juego te lo va pidiendo. Vale, supongo que este aporte es la apuesta que hay que hacer con Westmore. Un reloj viejo y oxidado que se materializó de la nada. A este fenómeno se le llama aporte. El aporte es demasiado importante como para jugárselo en una apuesta, pero claro, si se trata de eso, ¿no? De algo que le guste. Y el cacharro se lo dejo allí. Eso significa que o tengo que volver a entrar en la casa o ya no hace falta. Para nada. Vale, si... ¿Y el aporte no lo quiere apostar? ¿Qué? ¿Qué apostamos? No sé, voy a hablar con él, a ver. Señor Westmore, sí. ¿Qué es para usted algo de valor? Buena pregunta. Algo material, por supuesto. Si me disculpa, tengo que atender unos asuntos. Vale, pues no sé... No sé qué apostar. Vale, ahora mismo no sé qué hacer. Es lo que puede querer este hombre. Vale, y si le enseño el reloj... Bueno, él cree... Él cree que el reloj es una prueba. Pero vamos, le van a decir que no. Henry. Échale un vistazo a esto. ¿Un reloj oxidado? No es solo un simple reloj. Es un aporte. ¿Qué? Se ha materializado de la nada. ¿Lo dices en serio? ¿Dónde ha ocurrido? En el sótano del número 34 de Benswell Street. Una auténtica casa encantada, Henry. He experimentado un amplio rango de fenomenología. Parafonías, materialización de energía espectral, comunicación bidireccional con una entidad llamada Thomas Heimor. ¿Lo dices en serio? Sí, Henry. Lo hemos conseguido. Todo eso es fascinante. Y aterrador. ¿No pasaste miedo? ¿Miedo? Llevo tomada mi vida adulta esperando ser testigo de algo así, Henry. Estaba pletórico. En una situación así, no hay cabida para el miedo. Admiro tu firmeza. Déjame ver el aporte. Cielo santo. Nunca pensé que tendría un aporte en mis manos. Somos unos privilegiados, Patrick. Lo presentaré a la Junta como prueba, desde luego. Vale, la Junta le va a decir que nada hay. Tiene grabado una fecha, 1812. ¿Eso puede ser un indicativo de... ¿Henry? Vaya, este está poseído, ya verás. ¿Son tantas preguntas? ¿De dónde procede el reloj? ¿Por cuántas dimensiones ha viajado hasta aparecer en el sótano del número 34 de Ben Will Street? Sin embargo, esas no serán las cuestiones que esos escépticos de la Junta se planteen. Era un armario lo que había ahí. Toma este collar. Fíjate en él. Muy a mi pesar, haré de abogado del diablo. Y te dijera que se acaba de materializar en ese armario, ¿qué dirías? Quédatela, por cierto. Lleva una eternidad ahí. Debió de pertenecer a mi antecesor. Vale, esto es lo que hay que poner en la apuesta. Es lo que quiero decir, y soy consciente de que el reloj no es una prueba concluyente. Aunque podrías pedir a la Junta que lo analizara. Eso no daría más tiempo. Y con suerte las pruebas revelarán que hay algo extraño en él. ¿Estás de acuerdo? Lo estoy, y eso haré. Pero, ¿qué me dices de los resultados que has conseguido en el sótano? ¿Puedes repetir las pruebas? Sí, gracias a mi prototipo. Pero quedó destrozado y lo dejé olvidado allí. Tuve que salir corriendo de ese sótano porque... Da igual, es una larga historia. Lamentablemente, la Junta no dará como válida la prueba del aporte. Debe regresar a esa casa y volver con una apuesta segura. Era difícil acceder a ella. Por no hablar de que tendría que reconstruir el prototipo de campos electromagnéticos para conseguir los mismos resultados. Y eso me llevaría tiempo. No seamos pesimistas. Como he dicho, presentaré el aporte a la Junta e intentaré conseguirte algo más de tiempo. Intenta reconstruir la máquina y yo mismo me encargaré de que la Junta al completo esté presente cuando repitas el experimento. Yo creo que esto es un collar. Un collar presumiblemente de oro con una fotografía de una mujer desconocida. Esto va a ser lo que haya que apostar, ¿verdad? No, no, no. 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 ¿Te parece bien esto como apuesta? Hmm, parece de oro. Veo que hablamos el mismo idioma. Bien, juguemos. En su artículo parecía que lo sabía todo sobre las aves, aunque solo se centraba en los que consideraba nuestros errores. También tenemos acierto. ¿Sabía que el año pasado contactamos con un ilustre inglés durante una sesión de espiritismo? Es un hecho bien conocido. La noticia apareció en un distinguido periódico londinense. Se publicó un par de días antes del solsticio de invierno. Bien, dígame de quién se trata y ganará la apuesta. Eso es todo. Eso es todo. Bien, ¿sabe de quién se trata? Vale, no lo sabe, obviamente. Déjeme pensar. Seré benévolo y le daré tiempo para pensarlo. No tiene por qué contestarme ahora. Vale, pues para eso sirve... ...lo de los recortes de periódico. Que estaba... ...aquí. Vale, necesito información. Acudido al lugar indicado. ¿Sobre qué tema? Necesito información sobre una sesión de espiritismo de la aves. Eso está hecho, señor. ¿Cuánto tardaría en proporcionármela? Estamos bastante ocupados en este momento, pero en un par de días podría obtenerla. No, muy tarde. Demasiado tiempo. No hay alguna manera de agilizar el proceso. No a menos que nos proporcione datos suficientes para encontrar la noticia. Ayudaría a que supiera el periódico donde fue publicada la noticia. Día, mes y año. Si usted nos aporta esos datos, podríamos localizar la noticia en minutos. ¿Quiere intentarlo? ¿Por qué no? Muy bien, señor. ¿Saben qué periódico se publicó la noticia que busca? Ah, vale. No me acuerdo. El London Evening News. No me acuerdo. Día y mes, tampoco me acuerdo. Vale, vale. Voy a decirlo al azar. Lo buscaré. Pero no, voy a decir que no. A no ser que haya acertado por casualidad, pero no creo. No he podido encontrar nada con los datos que ha proporcionado. Lo siento mucho, señor. Vale. Voy a volver otra vez a la... A ver, a la Aves. Y tengo que acordarme del periódico y la fecha exacta. Vale, me podría repetir la pregunta de la apuesta. Vale, esto no me interesa. Esto no me interesa. Salió un par de días antes del solsticio de invierno. Claro, es que no me dice. Un par de días antes del solsticio de invierno. No sé cuándo es el solsticio de invierno. En un periódico londinense muy conocido. Un par de días antes del solsticio de invierno. No sé cuándo es exactamente la fecha exacta. No me lo sé. Eh... Bebidas. Estas bebidas son de uso exclusivo para los miembros de la asociación. Soy miembro. El ingreso de un nuevo miembro se elige por votación democrática. No recuerdo haberle votado. Tal vez le falle la memoria. Tal vez no sea miembro. Bueno, no soy miembro. Tiene la mirada fija en el espejo. Aquí no sale nada, ¿verdad? Fantasma medio... No. Quizá... Quizá alguien... ¿Alguno de estos me diga algo? Espero que pueda responderme lo que voy a preguntarle. ¿Sabe qué celebridad se manifestó durante la sesión de...? No he podido evitar escuchar la conversación que ha mantenido con el señor Westmore. No voy a ser yo quien lo ayude a ganar la apuesta, joven. Pero buen intento. Le felicito. Vale. ¿Y este? Prefiero mantenerme al margen de demasiada hostilidad. ¿Puede responderme una pregunta? ¿No está relacionada con la apuesta que acabo de hacer con el señor Westmore? Pues... No voy a ayudarlo. Respete la apuesta. Vale, pues nada. ¿Y Carson? No. No me dice nada. Dos días antes del solsticio de invierno en un periódico londinense muy conocido. Vale, quizás el que vende periódicos sepa algo. ¿Qué es lo que se llama? Him, no se llamaba. Estoy buscando una noticia. Espero que puedas ayudarme. ¿De qué noticia se trata, señor Moore? Sobre la Asociación Británica de Estudios Sobrenaturales. El año pasado supuestamente invocaron a un espíritu en una sesión de espiritismo. ¿Me suena? Sí, creo que sí. No me acuerdo de los detalles, pero sé que ocupó una página entera del Morning Herald. Vale, pues ya sabemos el periódico. Y sabemos que fue el año pasado, o sea que fue en 1906. En el Morning Herald, ¿eh? ¿Sabes la fecha de publicación de esa noticia? No la recuerdo, señor Moore. ¿Y quién era el personaje que fue invocado? No estoy muy seguro de ello, señor Moore. Gracias, Tim. Vale. Así que la sesión de espiritismo de la supuesta invocación salió en el Morning Herald. Interesante. Y fue del año pasado. Así que me falta saber cuál es dos días antes del solsticio de invierno. Es lo único que me queda saber. Y no sé dónde encontrar eso. No se me ocurre. A no ser que lo tenga que saber yo. Y no, que no me lo diga ningún personaje. Pero eso no creo que sea así, ¿no? Vale, voy a ir mirando a ver si alguno... ¿Alguno me dice algo? Es que no me... No. Es que no sé ninguno que pueda tener conocimiento sobre las fechas. A no ser que la misma persona del periódico lo sepa. Vale. No lo sabemos. ¿Día y mes? Pues no tengo ni idea. A lo mejor ni siquiera está aquí. El año sí, 1906. Eso seguro. Porque al principio del juego decía que estamos en el 1907. Lo encontró. ¿Era eso? ¿Encontró la noticia? Sí, aquí la tiene. Vale, pues acerté. Darwin desde el más allá. Esto es lo que andaba buscando. Según esta noticia, el 19 de diciembre de 1906, la Asociación Británica para los Estudios Sobrenaturales logró contactar con Charles Darwin en una sesión de espiritismo. Vale, lo del 19 de diciembre, a voleo. Bueno, diciembre es invierno, así que tan a voleo no estaba, ¿eh? Por el amor de Dios. No sé si es más grave el engaño de las aves o la ingenuidad del Mordenjera. Vale, pues tengo la noticia. Le estoy muy agradecido, señor Fletcher. Aunque hay un problema. Verá, ahora mismo no dispongo de dinero para poder pagarle por el servicio. Pero le prometo, no se preocupe por eso. El primer servicio corre por cortesía de la casa. Ah, vale, qué amable. Me avergüenza decir esto, pero me quita usted un peso de encima. Los siguientes, obviamente, se han de abonar. Desde luego, por supuesto. Ha sido un placer ayudarle. Vale, yo pensaba que a lo mejor la fecha no aparecía en la lista. Eso lo hacen muchos juegos. Muchos juegos no aparece la respuesta correcta hasta que la averigua el personaje. Pero en este caso no. Así que me imagino que lo de dos días antes del solsticio de invierno no te lo dice ningún personaje, a lo mejor. Si no, tienes que saberlo tú. Vale, ahora supongo que tendré que darle el recorte de prensa, ganar la apuesta. Me dejará entrar en el teatro. Ya sé que la respuesta a la pregunta de Richard Westmore era Charles Darwin. Vale. Ya no me hará falta este recorte de prensa. Ah, pues ¿por qué se lo quita de encima? Vale, a ver. Creo que tengo la respuesta. Así veámosla. Charles Darwin. Muy bien. Veo que ha hecho los deberes. Reconozco que es la primera vez que pierdo una apuesta. Aunque se lo he puesto fácil a propósito. Solo quería hacer ver que la aves logra resultados. Que por cierto, es algo que usted y el profesor Ward no consiguen. Lo prometido es deuda. Espere aquí. ¿Qué va a hacer? Charles Darwin. Al que mate, profesor Moore. Así aprenderé a no cuestionar los resultados de la aves. Un momento. Comienza a ver algo en el espejo. Profesor Moore. Venga aquí, por favor. Enséñele esto a Robinson. Creo que es quien está en la puerta hoy. Él le conducirá a los camerinos. Vale, pues ya tengo la entrada. Muchísimas gracias, señor Westmore. Escuche atentamente lo que voy a decir, profesor. En breve dejaré la fría Inglaterra y me instalaré en la soleada California. Creo que mis hijas Vivian y Helen crezcan en otro tipo de ambiente. Uno más acorde a los tiempos que corren. Por muchos avances tecnológicos que estemos experimentando, la vieja Inglaterra sigue anclada en el pasado. Con esto quiero decir que no estaré aquí para defender con uñas y dientes los intereses de la aves. No sea tan duro con nosotros, profesor. Ya tenemos suficiente con estos escépticos que creen que esos temas son solo una fantasía. Aunque no lo crea, usted y yo estamos en el mismo barco. ¿Lo tendrá en cuenta, profesor Moore? Lamento decirle que seguiré pensando lo mismo de esta institución. No puedo ir en contra de mis principios. Pero admito que debería ser más discreto respecto a ella en el futuro. Con eso me sirve. Salude a la señorita Shaw de mi parte. Gracias de nuevo, señor Westmore. Vale, ha desaparecido ya la asociación. Eso significa que no tenemos que volver nunca más. Vale, ahora vamos a ir al teatro. Y ahora le vamos a dar... Vamos a leer la nota. Lleve al portador de esta nota al encuentro con la señorita Shaw. Richard Westmore. Vale, se la vamos a dar al portero. Tiene un minuto. El señor Westmore ha tenido la amabilidad de darme esta nota. ¿Me permite? Sí. Correcto. El espectáculo aún no ha acabado. Le diré a Clark que le acompañe al palco. Así podrá ver los últimos minutos. Cuando acabe, le llevará al camerino de la señorita Shaw. ¿Te parece bien, señor? Me parece más que bien. Entre, por favor. Avisaría Clark. Damas y caballeros. Ha sido un gran placer compartir con ustedes esta noche tan mágica. Han podido comprobar cómo es posible traspasar la delgada línea que separa nuestro plano de existencia del más allá. También han sido testigos de cómo los muertos aún tienen mucho que decir a los que quedamos en este mundo. Solo me queda darles las gracias por... Un momento. Un joven lo han herido. Una guerra. Lejos de aquí, en otro continente. Llama a su madre. Sabe que va a morir en pocos minutos. Se desangra. No llores, cariño. ¿Cómo te llamas? No puedo oírte con claridad. ¿Warren? ¿Walter? Sabe que su madre está aquí. ¿Cómo se llama tu madre, cariño? ¿Amelia? Amelia Reinhardt. ¿Alguien del público con ese nombre? Dios mío, Walter. Suba al escenario, por favor. Su hijo desea estar con usted en este momento tan delicado. ¿Amelia Reinhardt? ¿Amelia Reinhardt? Soy yo. Walter. Mamá está aquí. Su hijo murió en una guerra, ¿cierto? Murió en la batalla de Rorxdrift, en Sudáfrica. Luchaba contra el Imperio Zulu. No pudo despedirse de usted. Pero gracias a que el mundo espiritual no está atado a las mismas reglas temporales que el nuestro, podemos subsadar este hecho. Quiero despedirme de él. ¿Walter? ¿Estás ahí, Walter? ¿Sigues con nosotros? Sí, tu madre está aquí. ¿Quieres decirle algo, Walter? Esta farsa debe acabar. Tienes al insensato que osa interrumpir una comunicación con el otro lado. Deje de actuar, señorita Shaw. Su papel de médium le viene grande. Damas y caballeros. Llegado desde el otro lado del Atlántico, el señor Harry Houdini, ala. El gran escapista. Un aplauso, por favor. Se lo advierto. Como no baje del escenario de inmediato, le pondré mil candados a esa camisa de fuerza suya y haré que lo arrojen al Támesis. A ver si en esta ocasión consigue salir con vida de su número estrella. Veo que no solo se dedica a la evidencia, sino también al mesmerismo. Los tiene a todos hipnotizados. Damas y caballeros. Lamento esta interrupción, pero deben saber que esta mujer les está engañando. ¿Qué ocurre, señorita Shaw? Ignórelo, señora Reinhardt. La señorita Shaw no está hablando con el hijo de la señora Reinhardt. Nunca ha hablado con los muertos. ¿Y cómo sabe que mi hijo murió en la guerra? Usted es Amelia Reinhardt, la dueña de uno de los imperios siderúrgicos más importantes de Inglaterra. Vale, es un buen objetivo para un timador. Una mujer que ha perdido a su hijo y encima tiene dinero. Todo el mundo sabe que desgraciadamente perdió a su hijo en la guerra contra el Imperio Zulu. ¿Lo va entendiendo? Gran parte de ustedes son personalidades de la sociedad londinense. La mayoría de la información que ha sacado a relucir la señorita Shaw esta noche es pública. Y la que no lo es, su equipo y ella se han encargado de investigarla. E indagar a fondo tanto en ustedes como en sus difuntos para así poder perpetrar este lamentable espectáculo. No se dejen engatusar por las burdas artimañas de esta estafadora. ¿Walter? ¿Sí? No, no te vayas. Sé lo que pretende Shaw. No siga por ahí. Walter dice que no le estamos tomando en serio. No, hijo, por favor. Quédate con nosotras. Maldita sea Shaw. Walter dice que apenas le queda energía para permanecer en este plano. La interrupción del señor Houdini ha acelerado el poco tiempo que podía estar entre nosotros. Le está echando la culpa a él. ¿Walter? Walter ya no está con nosotros. Siento mucho que no haya podido despedirse de él, señora Reinhardt. Maldito sea, señor. Está orgulloso de lo que ha hecho. Por su culpa no he podido despedirme de mi difunto hijo. Sea racional, señora Reinhardt. Su hijo nunca ha estado en esta sala. No tiene corazón, Houdini. ¿Cómo puede hacerle esto a una madre? Discúlpese o haremos que se disculpe. El público comienza a ponerse nervioso, Houdini. Está a tiempo de salir de este escenario. ¿Pero no han visto lo que acaba de ocurrir? Ha usado el dolor de una madre para manipularle sentimentalmente y... Déjelo ya, Houdini. Estos señores han venido a ver un espectáculo. Como no se marcha ahora mismo, le daré un puñetazo en el estómago. Y vaya, se tendrán un espectáculo. Con su actitud están legitimando estas estafas. Pandilla de ignorantes. Siento mucho lo ocurrido, señora Reinhardt. ¿No puede volver a contactar con mi hijo? Seguro que sí. A ver, lamentablemente eso no funciona así. Puede volver a su asiento. Qué raro. Lo lógico hubiera sido que sí, que hubiera podido. Y hubiera seguido con la estafa. Pero bueno, dicho que no. Esto ha sido todo, damas y caballeros. Hemos viajado a través de mundos remotos e inexplorados sin movernos del asiento. Hemos podido oír todo aquello que los difuntos tenían que decir. Espero que hayan tenido una velada de sensaciones inimaginables. Y recuerden, los muertos nos hablan, solo hay que prestarles atención. Muchas gracias por haber venido. Si es tan amable de esperar aquí, la señorita Shaw lo atenderá en breve. Muchas gracias. Vale, así está el espectáculo de Beatriz Shaw. Vale, a ver qué tenemos en esta habitación. La puerta. Un mueble. Espejo. Espejo. Flores. Ropa. Vale. Voy a empezar por el mueble. Beatriz Shaw está a punto de llegar. No tengo tiempo de registrar los cajones sin que me sorprendan. Vale. ¿El espejo? Apenas puedo ver mi reflejo. Está todo ocupado por cartas de admiradores y un par de fotografías de la señorita Shaw con Henry Irving y Thomas Hardy. Las flores. Hay una nota de Richard Westmore. Dice, nos estamos haciendo de oro, Beatriz. Ajá. Vale, ahí está. Está compinchado con Westmore. O sea, Westmore no cree en nada de esto. Dudo mucho que crea en nada paranormal. Yo creo que cuando creó la asociación, que supongo que lo creó él, no lo dice, pero yo creo que lo creó él. Es para esto, para enriquecerse. Todo por dinero. Por el amor de Dios, Oliver. ¿No sabías que Judini estaba en la ciudad? Sí, lo sabía. Pero no imaginaba que iba a asistir al espectáculo. Ese tipejo se ha empeñado en no dejar trabajar a los medios. Está obsesionado. No volverá a ocurrir, Beatriz. Te lo prometo. No te preocupes. Por suerte, sé manejarme con este tipo de gente. Patrick Moore. Ya era hora de que al fin lo conociera. ¿Sabe quién soy, señorita Shaw? Oh, desde luego. Y de qué modo de formalismo. Llámame Beatriz. Nelson, me ha hablado mucho de usted. He hecho, nunca para de hacerlo. Iré al grano, Beatriz. ¿Sabe dónde se encuentra el profesor Ward? ¿A estas horas? En la universidad, supongo. Usted debería saberlo mejor. No, no está allí. Y bien, ¿dónde está entonces? Esperaba que usted pudiera decírmelo. Un momento. ¿Me he perdido algo? El profesor Ward se ha fugado con una importante suma de dinero procedente de una donación a la universidad. Nadie sabe dónde está. ¿Él solo un ladrón? Imposible. A Nelson no le importa el dinero. ¿Por qué haría algo así? Yo también me lo pregunto. Se lo preguntaré otra vez. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Baje el tono conmigo, jovencito. No sé lo que está insinuando, pero estoy tan confundida por la noticia como usted. Lo siento. Ha sido un día muy largo, muy duro. Primero me entero de que mi colega resulta ser un ladrón. Acto seguido, la Junta ha manifestado su deseo de cerrar el Departamento de Investigaciones Metasíquicas. Si no consigo demostrar la existencia del más allá en 72 horas. Para rematar el día, mi prometida ha roto lazos conmigo. Me han echado de mi propia casa y me han retenido todo el dinero del banco. Tengo los nervios destrozados, así que permítame la vehemencia. Oh, lo siento mucho. Pero créame cuando le digo que no tengo ni idea de dónde está Nelson. Vale, ¿qué relación tiene con el profesor? ¿Son amantes? No, no. Nelson jamás ha demostrado interés por las relaciones afectivas. Yo tampoco tengo interés en los hombres. Somos amigos de toda la vida. Crecimos juntos en Whitby. Apenas nos hemos separado desde entonces. El profesor nunca me ha hablado de usted. Estamos hablando de Nelson, así que, ¿de verdad le extraña? Reconozco que básicamente hablamos de temas profesionales. Desistí de que me hablara de su vida personal. No se culpe por ello. Tengo que ser muy persuasiva para que me hable de otros temas que no sean la metasíquica. Nelson vive en su mundo. Nunca quiso que le diagnosticaran, pero creo que tiene principios de... Ebefrenia. No sé lo que es eso. Supongo que por ese motivo lo ven como una persona excéntrica. Eso lo explica todo. Pero es el ser más íntegro y honesto que conozco. Así que todo este tema del robo y la fuga me tiene desconcertada. Algo huele mal en este asunto. Vale, le vieron con él en el León Rojo. Y ha creído que yo era su cómplice, ¿verdad? A su informante no se le ha pasado por la cabeza que solo éramos dos viejos amigos tomando una pinta en el lugar que solemos frecuentar. El León Rojo es el sitio ideal para que yo pase desapercibida. Están demasiado borrachos como para reconocerme. No creo que usted tenga poderes psíquicos. Con todo mi respeto, no creo que usted tenga poderes psíquicos. Hace bien en pensarlo, porque no los tengo. Todo es una farsa, como bien ha apuntado ese mamarracho de Houdini. Mi vocación es científica, Patrick. Mi sueño siempre fue dedicarme a la ciencia. Pero ellos no me dejaron entrar en la universidad. Un lugar exclusivo para hombres. Todo es exclusivo para hombres en esta porquería de sociedad. Tuve que formarme de manera autodidacta y he conseguido ser una buena científica. Pero maldita sea, no puedo demostrarlo. Me resulta curioso que siendo científica no tenga ningún cargo de conciencia dedicándose a lo que se dedica. Le saco el dinero a aquellos que me pusieron trabas en mi carrera profesional. He conseguido amasar una fortuna a su costa. Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia bastante tranquila. Me preocupa Nelson. Han debido de coaccionarlo para hacer lo que ha hecho. No es propio de él. Me niego a creerlo. ¿Y de alguna pista de dónde podemos encontrarlo? No. Todo lo que he podido averiguar sobre su paradero me ha conducido a usted. Vaya. ¿Ha ido a ver si estaba en su taller? Vale. Nuevo lugar. Taller. ¿Qué taller? No le he hablado de él, por lo que veo. Tiene un taller secreto. Secreto no sería la palabra. Simplemente se olvidaría de comentárselo. Ya sabe cómo es. Como una caja de sorpresas, sí. Nelson quiso que tuviera una copia de la llave del lugar. La tengo guardada en ese cajón. ¿Me acompaña? ¿No tiene otra función ahora? Mi mejor amigo ha desaparecido. Lo último que me importa es entretener a una panda de ricachones. Así que vámonos. No perdamos tiempo. Le veo cansado. ¿Por qué no aprovecha y duerme un poco? Le avisaré cuando estemos a punto de llegar. Yo, tan lejos está el... ¿El taller? Estoy bien. No se preocupe. No insistiré. Vale. ¿Ahora qué? Ventana. Y hablar con ella, supongo. O enseñarle quizá el... Bueno, collar. Parece un reloj. El collar. ¿No? Odio Londres. Sus calles, su gente, su moral represiva. Lo único bueno que tiene esta ciudad es Nelson. Aunque él es de Whitby. Supongo que eso no cuenta. Pues no hace nada cuando le da el collar. Bonito collar, ahora sí. Ahora relájese y disfrute del viaje. ¿Qué más? Hablar con ella. ¿Cuál es su historia, Patrick? Perdón. Tanto usted como el profesor están obsesionados con averiguar qué hay más allá de la muerte. Una pasión admirable. Ambos darían lo que fuera con tal de saber la verdad. Así que dígame, ¿de dónde viene ese interés? Vi un fantasma cuando era un niño. Interesante. Que trataba de mi hermano pequeño. Murió a causa de la polio cuando yo tenía nueve años. Oh, lo siento mucho, Patrick. No puedo ni imaginarme lo duro que debió de ser para usted. Lo fue, Beatriz, lo fue. Ocurrió la noche de su funeral. Escuché unos pasos en el pasillo que me sobresaltaron. Se dirigían hacia donde me encontraba. La habitación que compartíamos Cedric y yo. Al principio creí que esos pasos pertenecían a uno de mis padres. Pero no sonaban a sus pisadas. Sonaban a las de Cedric. La polio le deformó la pierna derecha. Su caminar era reconocible. Salte de la cama, abrí la puerta que daba al pasillo y era él. Tenía la cara desencajada en una mueca perpetua de agonía y dolor. Se lanzaba contra las paredes con violencia. Se daba cabezazos contra los marcos de la puerta como... Como si algo le estuviera devorando por dentro e intentara librarse de ese dolor. Debió de ser terrible. Tanto que no pude soportarlo y me desmayé. Nunca se lo conté a mis padres. ¿Me hubieran creído? Lo dudo. Tampoco quería causarles más dolor del que estaban soportando. Pero lo que vi fue real. No fue una alucinación ni un sueño. No hay nadie en el mundo que me convenza de lo contrario. Durante años me obsesionó no solo el hecho de que pudiera mover el mundo inmaterial. Sino que les ocurría... ¿Qué les ocurría a estas pobres almas? No comulgo con esas historias benevolentes de fantasmas apareciéndose a sus seres queridos para despedirse. Lo que suelo hacer en mi espectáculo, sí. Pura fantasía. Estoy con usted. Si nos remontamos a tiempos inmemoriales, la figura del fantasma siempre ha causado terror. Se le ha tenido miedo al fantasma desde que el mundo es mundo. ¿Por qué se usa en la literatura como elemento espeluznante? ¿Por qué la palabra en sí tiene una connotación terrorífica? Son nuestros seres queridos, ¿cierto? Debería ser motivo de celebración y esperanza, que nos visitaran tras fallecer y poder contactar con ellos. ¿Cómo podrían ser las visiones de ángeles o vírgenes? Nadie se asustó en las apariciones de Lourdes en 1858. Vale, exacto. La aparición de Cedric era de otra naturaleza. Transmitía ira, dolor, agresividad. Era la propia encarnación del terror. Algo nos ocurre cuando pasamos al otro lado. Quiero saber qué es. No puedo soportar que mi hermano pequeño, que sufrió en vida, también esté sufriendo en la muerte. No se lo merece. Nadie se merece acabar así. La mayoría de las religiones nos aseguran que tras morir, nos espera la paz eterna. Patrañas. Están equivocados. ¿Quiero oír mi historia? Por supuesto, adelante. Nelson y yo fuimos testigos de una aparición similar cuando éramos unos niños. Fue en la iglesia de San Mary de Whitby. Corrían rumores de que algunas noches se escuchaban ruidos extraños en la iglesia. El párrago lo negaba. Pero todo el mundo sabía que allí ocurría algo. Los más viejos del lugar hablaban sobre el fantasma de un antiguo prior que rondaba la iglesia por las noches. Siempre nos apasionaron estos temas. Y como buenos granujas que éramos, nos colamos de noche, una noche en la iglesia esperando ver un fantasma. Fantasías de niños, ya sabes. Nos sentamos en uno de los bancos más cercanos a la salida. Por si acaso. Estuvimos más de tres horas allí a oscuras sin que ocurriera nada. Pero... De repente, pudimos ver como los bancos que estaban junto al altar comenzaron a moverse solos. Una silueta oscura se materializó y comenzó a apartar los bancos con violencia, mientras se acercaba a donde estábamos nosotros. Escuchamos su voz, pero no logramos interpretar lo que decía. Aunque su tono denotaba ira. Esto, eso nos asustó más que su sola presencia. No sé cómo vencimos el miedo, pero logramos salir de ahí. Esa misma noche prometimos dedicar nuestra vida al estudio de estos fenómenos. ¿Llegó a ser investigadora? Oh, sí. La mayor parte de mi vida la he dedicado a la investigación junto a Nelson. Pero no tuvimos éxito. Nelson tuvo sustento como forense y más tarde como profesor en la universidad. Podía permitirse algo tan básico como vivir. Yo necesitaba dinero. La investigación de esta ciencia es garantía para morirse de hambre. Vale. Los 5.000 libras estas de la donación, me da a mí que la ha hecho ella. Tampoco es que estuviéramos consiguiendo grandes resultados. Así que dejé de lado las investigaciones y me convertí en Beatrice Shaw, la gran meta. Nelson no se lo tomó muy bien. Aunque nunca ha dejado de informarme de todos sus avances. La última noche que nos reunimos en el León Rojo, me comentó que había encontrado un lugar idóneo para investigar. El número 34 de Ben Will Street. Sí. He estado allí. Logré contactar con una entidad. ¿Lo dice en serio? Nelson tenía razón. Tenemos que volver allí y hacer una investigación exhaustiva. Esos idiotas que quieren cerrar el departamento no tendrán más remedio que comerse sus palabras. Oh, estamos llegando. Ojalá encontremos a Nelson durmiendo a pierna suelta en el taller, ajeno a todo lo que está pasando. ¿Profesor? Si tienes llave, abre. Parece que no hay nadie. Déjame probar. Nelson, idiota. Abre esta condenada puerta. Todo Londres está buscándote. Voy a abrir. No está aquí. Deberíamos registrar el laboratorio. Tal vez haya algo que nos dé una pista de su paradero. Buena idea. Creo que el conmutador de la luz estaba por aquí cerca. ¿Dónde? Aquí está. Hágase la luz. Pongamos patas arriba a este lugar. Vale. A ver qué tenemos. Tenemos una máquina. Planos. El conmutador. Mesa de trabajo. Archivador. Archivador. Escalera. Estantería. Y ventana. A ver. La máquina. Parece un generador eléctrico de gran potencia. ¿A la que querría el profesor tal cantidad de vatios? Vale. Va a ser la máquina... La máquina en pequeño que nosotros teníamos. Va a ser lo mismo pero a la bestia. Si es eso... Va a llenar todo Londres de fantasmas, ¿eh? Va a ser lo mismo que en Cazafantasmas 1 al final. Que se escapan todos. Vale. Los planos. Esta caja está repleta de planos técnicos. Echaré un vistazo más a fondo. Oh, no es posible. Beatriz. ¿Qué ha encontrado? Venga a echarle un vistazo a esto. Eso es lo que creo que es. Es la caja de las revelaciones. Nelson no ha dejado de hablar de ella. Maquinaria de alta tecnología que mostraría lo oculto. Un visor en tiempo real del más allá. Una fantasía. Teorizamos mucho sobre este aparato. Pero desistimos cuando asumimos que era imposible realizarlo con la tecnología existente. Sin embargo, por lo que veo... Sí, parece que el profesor dio con la clave. Si conectáramos... Oh Dios. Por supuesto. Podría funcionar. Fíjese bien en este documento. Diseñado... Leo. Diseñado por el profesor Nelson Ward y el profesor Patrick Moore. Sí, parte del núcleo de esta máquina está basado en mi potenciador de ondas electromagnéticas. Gracias a él he podido contactar con Thomas Highmore en la vieja casa de Benwell Street. Hay varios nombres asociados a partes de la máquina. Examinémoslo. Vale, tenemos... Figura 1, Eugene Wood. Una de las piezas encajaría en un resorte lateral. Eugene Wood. ¿Te suena ese nombre? Es un reconocido fotógrafo dedicado a las imágenes post-mortem. Retratos de luto. Fotografías de difuntos para recuerdo de sus familiares. Creo que es una práctica de mal gusto. Espero que cuando muera no me fotografíen así. De hecho, he dejado escrito en mi testamento que me incineren y me tiren por algún desagüe. Espero que se cumpla mi último deseo. Creo que esa pieza es una placa fotográfica. Una de las funciones de la caja de las revelaciones consiste en registrar visualmente el entorno. Vale, figura 2. Florence Cook. Este tubo está destinado a contener ectoplasma. A ver, ¿cierto? Tiene razón. Debido a que el ectoplasma es una materialización de ciertos elementos del más allá, teorizamos que tratado y potenciado serían un buen canalizador para mostrar esa realidad visible. Pero, ¿Florence Cook? Es una medium aún más fraudulenta que usted, si me permite la osadía. Florence Cook materializaba a través de su cuerpo una entidad llamada Katie King. Así que se demostró que era un fraude. Y el profesor lo sabía. Por eso me inquieta que confíe la recolección de ectoplasma a Florence Cook. Profesor Silas Bennett. Esto de aquí es una figura geométrica. Este hueco está destinado al generador de la máquina. Para que la caja de revelaciones fuera autónoma necesitábamos gran potencia. Hicimos varias pruebas sintetizando y miniaturizando varios generadores. No tuvimos éxito. Fue una de las razones por la que no pudimos fabricar un prototipo. Sin embargo, parece que Nelson encontró una alternativa. No hay lugar a dudas. Pero desconozco qué podría ser esa figura. Profesor Silas Bennett. ¿De quién estamos hablando? Silas Bennett es un reputado, aunque singular arqueólogo. Dedica gran parte de su tiempo a la búsqueda de artefactos fuera de tiempo y lugar. Eso le ha acarreado una reputación, digamos, dudosa. Artefactos fuera de tiempo y lugar. O parts. Así es como le llaman. Un acrónimo de Out of Place Artifact. Fascinante. La caja de las revelaciones es una realidad. Se puede fabricar. A falta de esas tres piezas y confiando en el criterio del profesor, sí. ¿Sabe lo que significa eso, querido amigo? Gracias a ella podrá demostrar a esos escépticos de la junta que ustedes estaban en lo cierto. Te digo a esos escépticos, al mundo entero. Venga conmigo. Me ha llamado la atención este aparato, pero no sabía lo que era hasta que no he visto el plano de la caja de las revelaciones. No será hasta que lo he visto, hasta que no, será hasta que he visto el plano. Ese no, ese último no, creo que no va ahí. Debería ser, pero no sabía lo que era hasta que he visto el plano en la caja de las revelaciones. Yo creo que ese no, no va. Sí, es verdad. Parece un prototipo. A ver qué le parece lo que voy a proponerle. He visto que faltan ciertos ajustes y algún elemento que podría mejorarse. Podría encargarme de ello mientras usted consigue las piezas que faltan. Pero, ¿y el profesor? ¿Suspendemos la búsqueda? Estamos en un callejón sin salida. Podemos perder el tiempo deambulando por Londres o podemos salvar su departamento en la universidad. Ya nos preocuparemos por Nelson más adelante. Algo me dice que acabará apareciendo. Bien, ¿qué me dice? Si la máquina funciona, podemos probarla en la casa de Benwell Street. Así que cuente con ello. Estupendo. Bien, recapitulemos. Necesitamos una muestra de ectoplasma. Nelson puso sus esperanzas en Florence Cook. Tengo dudas sobre ese asunto. Es bien sabido que Florence Cook fue un fraude. También he sabido que Nelson es el investigador más escéptico de toda Inglaterra. Confié en él. Nelson debe de saber algo que desconocemos. Está bien. ¿Dónde podemos encontrar a Florence Cook hoy en día? La maquina sigue haciendo sesiones espiritistas. Tiene su gabinete en Larhal Lane. Nuevo el sitio. Me acercaré allí. El profesor Silas Bennett es la clave para que la máquina sea autónoma. Un arqueólogo, no un ingeniero. Me pregunto en qué podrá ayudarnos. Habrá que preguntarle. ¿Sabe dónde podemos localizarle? Sí, tiene un despacho en la Sociedad Arqueológica de Londres. Otro sitio nuevo. Por último tenemos a Eugene Wood. Un fotógrafo. La máquina puede registrar fotográficamente lo que hay alrededor. Y ese comportamiento que tiene parece destinado a una placa fotográfica. Por compartimento, no comportamiento. Ese compartimento que tiene parece destinado a una placa fotográfica. Y no a una placa fotográfica cualquiera. Si no fuera así, a Nelson no le hubiera costado nada encontrar una. Le haré una visita a Bennett y saldremos de dudas. Otro lugar. Y bien, profesor Moore. Hágale una visita a esas personas. Mientras tanto, trabajaré en los ajustes de la máquina. Deme las piezas a medida que las vaya consiguiendo. No hay tiempo que perder. En marcha. Vale. Hemos visto la palabra ectoplasma. Bueno, sabemos lo que es, pero os lo voy a leer. Ectoplasma, materialización de energía espiritual generada desde el cuerpo de un médium. Normalmente se trata de una sustancia blanca y vaporosa que, dependiendo de las facultades del médium, puede llegar a formar apariencia de difuntos u objetos. En la fotografía, la médium francesa Camille Durant expulsa por su boca un ectoplasma. En otras ocasiones, la sustancia emanó de oídos u o fosas nasales. Vale, también podríamos leer, por ejemplo, médium. Sí, médium. Y betasíquica. Médium. Persona con cierta sensibilidad extraordinaria que actúa como enlace entre nuestro mundo y el más allá. Dependiendo de su poder, puede entablar contacto con un difunto e incluso llegar a materializarlo. Algunos médiums célebres. Y faltaría metasíquica, que es el departamento que dirige, bueno, que pertenecen los dos profesores. Metasíquica. Estudio de los fenómenos sobrenaturales que escapan a una razón científica. El campo de estudio incluye la telepatía, la telequinesis, el medianismo, las materializaciones, la comunicación con los difuntos y cualquier fenómeno que la ciencia actual no puede explicar. Este término fue acuñado por el médico y fisiólogo francés Charles Richet en la fotografía. Por cierto, todo esto, las fotos, todas estas fotos son supuestas fotos reales. Por ejemplo, esta foto yo la he visto muchas veces. Y esta foto sí es del fisiólogo este francés, Charles Richet. Vale, lo demás no lo hemos visto todavía. Encantamiento, espiritismo, bueno, espiritismo sí. Y fantasma también. Espiritismo. Doctrina que establece la comunicación con los espíritus a través de la figura de una persona dotada de cierto don para ello, llamada medium. Dicha comunicación puede realizarse con la mera presencia del medium. Aunque también puede ayudarse de ciertos objetos como pluma y papel para la escritura automática, el espíritu tomaría el control de la mano de la persona canalizadora. O una planchette o tabla parlante, más conocida como ouija. Fantasma y fantasma. Esta foto también la he visto. Creo, sí, si no recuerdo mal, esta foto también la he visto. Fantasma. Figura normalmente incorpora de una persona fallecida. Gran parte de los estudios metasíquicos se centran en este fenómeno. Ya que el fantasma actúa como enlace entre el mundo inmaterial y el nuestro. Conociendo al fantasma podremos conocer los misterios del más allá. Vale, lo demás, encantamiento, polster y posesión. Todavía no hemos visto eso en el juego. Vale, la mesa de trabajo debería dejar trabajar a Beatriz. Sabe lo que hace. La escalera. Si necesito una escalera, ya sabré dónde encontrar una. Archivador. El célebre archivo de casuística del profesor Ward. Antes lo tenía en su despacho. Al parecer lo trasladó aquí hace poco. He pasado mucho tiempo leyéndolo una y otra vez. Un momento. Creo que lo ha actualizado con cuatro casos nuevos. Parecen interesantes, pero no sé si es un buen momento para leerlo. Vale, estos son... Casos secundarios. Opcionales. El caso del fantasma de la sábana. Sir Clarence Hoffman, el una vez célebre autor teatral, requirió de mi servicio. Ya que afirmaba que en su casa ocurrían diversos hechos extraños. El domicilio se encuentra cerca de Piccadilly. Y omitiré calle y número por deseo expreso de su esposa. Hoffman relató que cada medianoche una silueta paseaba por los pasillos de la casa desde hacía varios días. Este hecho lo corroboró su sirviente, un tal Fritz Mayer. Sin embargo, la señora Hoffman no quiso hablar del asunto. Su marido la excusó argumentando que para ella era difícil dar detalles de los hechos. Ya que el solo hecho de mencionar el tema le alteraba los nervios. Media hora antes de medianoche pedí a los habitantes de la casa que se recluyeran lo más lejos posible de la zona de acción de la aparición. Esto es el salón. Cinco minutos antes de que el reloj diera a las doce, me ubiqué en una esquina del pasillo principal para tener un campo de visión amplio. A las doce en punto pude observar en el extremo más alejado del pasillo una sombra que hacía movimientos danzarines. Me acerqué ocultándome entre las sombras con la intención de no llamar la atención del fenómeno. Y pude comprobar que se trataba de una figura envuelta en una sábana con orificios para los ojos que cutre. Iré de la sábana con indignación y con una pizca de curiosidad por saber cuál de los tres miembros de la casa había usado un arquetipo tan manido para hacerme perder el tiempo. La señora Hoffman acudió corriendo al escuchar mi reprimenda al sirviente alemán y relató con una vergüenza de la que llegué a sentir compasión que su marido echaba de menos los tiempos en los que aparecía asiduamente en la prensa. Unos tiempos de los que desagradecida o desgraciadamente nadie se acordaba. Viendo como las cosas, los casos de apariciones, tenían cada vez más hueco en la prensa, urdió un plan para que los periódicos volvieran a poner la atención sobre su persona. Pidió a su sirviente que se disfrazara de fantasma para que un respetado investigador metasíquico, yo, corroborara la historia y darse así visos de autenticidad. Sin embargo, con lo que Sir Arthur Hoffman no contaba era con el cansancio que un servidor lleva a sus espaldas en materia de fraudes y engaños. Prometí que el autor teatral volvería a aparecer en los periódicos, pero esta vez en vez de calidad, en calidad de estafador. Pero fueron los insistentes ruegos de la señora Hoffman los que me disuadieron de llevar esta historia con la que nunca estuvo de acuerdo a la prensa. Estoy cansado. A veces me pregunto si todo esto merece la pena. Vale, pues no son casos secundarios que hay que resolver. Ya están resueltos. Vale, los otros tres, ya que voy a tener que volver aquí tres veces con tres objetos, voy a ir leyendo un caso, si me acuerdo, espero que sí. Un caso por cada objeto que traiga. Estantería. La estantería está repleta de utensilios, pero no veo nada que me pueda servir de ayuda. Vale, pues. El plano no sé si... No, se lo dejo, ¿no? Una muestra de ectoplasma de la medium Florence Cook. Una placa fotográfica de Eugene Wood. Una fuente de energía del profesor Silas Bennett. Consiguiendo estas tres piezas podemos poner en funcionamiento la caja de revelaciones. Vale. Pues... Habrá que empezar. Voy a ver. ¡Gracias!